La Fiscalía General de la Nación obtuvo medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre de 33 años de edad, como presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental. Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de enero del presente año en el barrio Moravia de Medellín. La víctima se encontraba en una discoteca del sector, departiendo con unos amigos, cuando el presunto agresor llegó al lugar y le exigió que se fueran para la casa. Ante la negativa de la víctima, el hombre se quedó esperándola en un local comercial aledaño. Cuando salen del lugar, la víctima y el victimario se van por un callejón hacia su vivienda y en el recorrido el hombre le habría propinado a su compañera sentimental múltiples lesiones con arma blanca que le causaron su muerte de forma inmediata. El procesado no aceptó los cargos imputados por un fiscal de alertas tempranas de la URI de la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio agravado. La Fiscalía continúa hablando con resultados y protegiendo a las mujeres, a los niños, a las niñas y adolescentes. La Fiscalía General de la Nación por elito de feminicidio agravado.